Con el anuncio de la próxima puesta en marcha del programa Lambayeque con oportunidades, la región apuntará a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de personas con discapacidad. Alberto Guzmán, coordinador de la Ventanilla Única y de Promoción del Empleo, refirió que el objetivo es articular para este propósito con los sectores de salud, educación, trabajo y de producción. Se está tomando como base la experiencia de Tumbes y en Tumbes viene funcionando de manera, digamos, acertada, generando beneficios y por ello es que recogiendo esa experiencia se está trayendo acá a Lambayeque para beneficiar a las personas con discapacidad. El funcionario precisa que a partir de esta propuesta los resultados de una encuesta permitirán delinear las políticas regionales de cada sector para priorizar así el cumplimiento de cada uno de los objetivos de este programa. A través de esta encuesta saber cuántas personas con discapacidad tenemos en la región, número uno. Número dos, en qué condiciones están esas personas con discapacidad, cuáles son las discapacidades que tienen estas personas, para poder clasificarlas y a partir de ahí generar pues una serie de atenciones. No solamente ver qué discapacidad, sino cuál es la condición económica en la que se encuentran y cómo están realmente capacitados o no para el desempeño laboral. Y a partir de ahí nuevamente implicar las estrategias para poder generar todo un programa de apoyo en la cual se puedan insertar adecuadamente en el mercado de trabajo. En el tema laboral, obviamente la autoridad de trabajo a través de los servicios que venimos brindando también llegaremos con las capacitaciones correspondientes que les pueda dar un elemento adicional con el cual puedan insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo. En materia de emprendimiento, el sector producción hará lo mismo. En materia de educación, ya hemos dicho, en ese sentido todos estos sectores tendrán que movilizarse porque ya se contaría con la información con la cual podríamos tener el punto de partida para poder llegar con los servicios que ellos necesitan. Según Guzmán Enrique, ello es el punto de partida de lo que próximamente será la constitución del Consejo Regional de Personas con Discapacidad. Para que esto sea canalizado, tiene que ver una estructura sólida, orgánica, que viabilice todas estas acciones que hay que hacer. Y para ello, el Consejo Regional de Personas con Discapacidad tiene que asumir el rol que le corresponde. Tendrán que convocarse, designarse a las autoridades correspondientes para que a partir de su consolidación asuman este reto y pueda ser efectivo. O sea, no solamente llegar con unas cuestiones líricas, sino que haya la efectividad, aterrice, las ideas aterricen en el plano objetivo y pueda, pues, al término de un periodo, es decir, bueno, los beneficiarios son 100.000, pero hemos logrado la primera meta de capacitar de repente a 1.000 o 2.000 o 3.000 gente que ya se les está cambiando su nivel de vida y que por lo tanto, pues, podrá ser progresivamente para todos los que estén en esa misma condición. Por otro lado, en su calidad de coordinador de la Ventanilla Única, Alberto Guzmán destacó las ventajas del Certificado Único Laboral, uno de los últimos servicios gratuitos que oferta el Programa de Promoción del Empleo. El acceso a este servicio es sencillo, es fácil. Solamente se trae el DNI, se trae, digamos, la información respecto a qué lugar, a qué cargo ocupacional va a postular y en qué empresa va a postular. O sea, pueden ser aquellos que estén inscritos en la bolsa o pueden ser aquellos que definitivamente se les está exigiendo y tienen que venir acá y lo hacen y se les va a atender de igual manera como a todos. Entonces, hombres, mujeres, con experiencia, sin experiencia, o sea, es libre para aquellos que realmente estén buscando trabajo y puedan requerir esa oportunidad. Nosotros le estamos dando este certificado que comprende 13 informaciones importantes. Se cruza la información con Renier, se cruza la información con la Policía Nacional y se cruza la información con la SUNAT. De tal manera que este certificado va a ser un documento muy, muy importante para poder lograr una vacante de trabajo.